Jorge, quiero decirte hoy este día que me siento muy feliz por llegar a este momento. Ya son 20 años que estamos juntos, pero este momento, esta bendición para mí es muy importante, también para los dos, porque es lo que necesitamos para servir más a nuestro Dios. Te doy gracias amor por todos estos años de felicidad que me has regalado. Gracias por estar a mi lado en los momentos duros, difíciles que he pasado. Te pido disculpas por tanto tiempo que pasó sin haber llegado a este momento, pero Dios tiene el tiempo perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!